El jurado de esta semifinal El jurado de esta semifinal El jurado de esta semifinal Bueno pues esto es una apuesta actual de lo que es el hornazo Ni reinterpretaciones ni nada Simplemente hacer la memoria un poco de lo que es un plato Que nos llena de felicidad cada lunes de aguas aquí en Salamanca Y luego bueno pues intentar hacer del producto ibérico Pues intentar buscar el máximo sabor y que nos dé el máximo placer en la boca La masa lo que hemos hecho ha sido un airbag Hemos estirado la masa y la hemos calentado muy fuerte en el horno para que sufle Luego la hemos rellenado con una yema de huevo pasteurizada Luego encima hemos puesto tres lanchas de un lomo de orza Que lo hemos confitado en un aceite muy especiado Con tomillo, con naranja, con cítricos Luego encima hemos puesto, hemos cogido lo que son las chichas De toda la vida y hemos hecho un rulo y lo hemos confitado a baja temperatura A fin de que se vaya toda la grasa y potencie todo el sabor Y luego para culminar pues un muy buen jamón de bellota Doble montanera y un poquito de sal de huevo Y nada más Y en eso ha consistido Como marca del hornazo hemos hecho una forma con la rejilla Para que se vea bien que es un hornazo y que no es otra cosa Y ahora estamos con Vitali, otro de los flamantes finalistas De este concurso internacional del ibérico Que nos va a contar ahora mismo que plato has preparado Con que has conquistado el jurado Bueno como se trataba de concursos de ibéricos Primer concurso de aquí de Salamanca Se me ocurrió hacer un ravioli, un ravioli de salomio de cerdo Y una panceta también ibérica Y acompañarlo con una manzana caramelizada Y un jugo de jamón ibérico Que lo he hecho con los huesos del mismo jamón ibérico Entonces pues como junto de las cosas Pues ha dado un buen resultado y estamos en la final Vengo del restaurante Calchericló de Balaguer Que es en Lleida, en la provincia de Lleida Y bueno el concurso me he enterado porque sigo los foros gastronómicos Y he suscrito a muchas páginas de cocina Claro siempre hay que estar un poco al día Y me he enterado pues que se iba a hacer un primer concurso Y digo bueno me apunto y presento la receta Y tenemos ahora mismo con nosotros A ese concursante que ha obtenido la máxima puntuación De los cuatro finalistas en este caso Porque eso sí que lo han comentado Jorge cuéntanos ese plato que ha merecido llegar a esa final Y llegar como máximo puntuado Al final es un plato que lo puedes encontrar cada martes En temporada en el restaurante en tapas 3.0 Es una sopa de cocido Lo único que la hemos completado Hemos intentado integrar todo el cocido que hacemos en un plato Al final lo hemos presentado de otra manera Con la piel de la papada hemos elaborado unos tallarines Luego le hemos añadido un poquito de yema de huevo Un poquito de coco Un poquito de cilantro Pero sobre todo lo que es la potencia de la verdura Que había una demi-glas de verdura Y sobre todo una sopa de cocido súper concentrada Sin grasa Y 100% de sabor En noviembre tenéis que hacer el mismo plato Tiene una capacidad de mejora Hombre en esta vida todo es mejorable Pero a mí me enseñaron que lo que funciona no se toca Y estamos con este cuarto concursante Estamos con Basile en este caso Que nos va a contar Qué plato has elaborado con ese plato Que has conquistado a los miembros del jurado Pues bueno, hemos hecho una presa ibérica marinada Del marinado lo hemos sacado Le hemos metido un adobo thai El adobo thai le da un toque cítrico también Con el jengibre Lo que hemos hecho es sacarlo de esa marinada Digamos Lo hemos marcado y lo hemos ahumado Para darle un toque a brasa Ya que no hemos podido traer la brasa Hemos dicho, pues lo vamos a ahumar Luego hemos hecho un caldo A partir de un caldo de asi Hemos juntado luego un caldo de jamón Lo hemos reducido Y le hemos dado otro toque cítrico ¿Para qué? Porque hemos hecho la galleta La galleta es un pie de cerdo Que cocinamos lo que viene a ser La mano de cerdo La desmigamos Le quitamos todo Hacemos un rulo Que eso es lo que era la galleta Entonces claro Tenemos el crujiente ahí Y lo que hemos hecho es Con el hígado del cerdo Darle un toque más graso Más divertido Pues hemos hecho el parfai ¿Vale? El parfai del hígado de cerdo Le hemos añadido unos encurtidos Para bajar lo que es la parte grasa Y tenemos el plato Nos hemos currado un poquito la presentación Pues decir Joder, pues ya que vamos a un campeonato como este De que menos que currarnoslo Y dar buena imagen Aparte del sabor Que es lo que interesa Pues decir Vamos a presentarlo bien En tres partes distintas Para que se coma Que se coma distinto así Te esperamos en Salamanca en noviembre Y con ese pedazo de plato que has preparado Estaremos y mejor Fijo que estaremos y mejor Lo vamos a intentar mejorar Que tú eres un enamorado del cerdo ibérico Te hemos podido ver en televisión Has utilizado cerdo ibérico Has llevado esa bandera de la cocina salmantina Y de Salamanca Y te puedes declarar enamorado 100% Claro, lógicamente Vivo donde vivo Que es Salamanca Y lógicamente tengo que apostar Por el producto de mi ciudad Y de mi zona Y sí, yo creo que el cerdo ibérico Es un valor añadido Lo decía alguien en la mesa Es que además Coincide la época de la montanera Con la trufa melanosporum Entonces hay una simbiosis impresionante Y que se puedan hacer grandísimos platos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!